Zona de Recetas trufa, la gente la confunde con chocolate si, si, si y es que tiene la forma en realidad la trufa es una bueno aquí son medias bolitas tienen forma rara y por eso se le dio la forma, por eso se le dio el nombre al dulce de trufa porque representa simbólicamente la trufa verdadera por eso se llaman trufas si esas trufas y que es bueno comentarlo porque así como nos lo comentaban de que la trufa pensaban que eran chocolates y no está mal pensarlo así porque también son trufas de chocolate es que visualmente un canasto de trufas de chocolate se llega a confundir con este canasto que estamos viendo de trufas, una sola en general no, pero si una si pusiéramos una cajita de chocolates y le pides a un niño que te lleve la caja de trufas no sabría cual escoger, pero bueno Marujita vamos de lleno con las recetas bueno pues mira nosotros vamos a hacer unos blinis con cabier, te parece? me parece estupendo bueno necesitamos un cuarto de taza de agua tibia el agua tibia ni calienta ni fría una, un cuarto de cucharadita de levadura seca cuatro cucharaditas de azúcar tres cuartos de taza de harina de harina normal, harina de trigo como decimos nosotros y un tercio de harina integral un cuarto de cucharadita de sal o una pizca de sal puede ser también una taza de leche tibia quince gramos de mantequilla derretida dos huevos enteros una y media taza de crema agria y el caviar necesario y para decorar le puedes poner y mucho caviar y mucho caviar y puedes ponerle eneldo le puedes poner otra cosa que me gustaría ponerle también a mi me gusta mucho el romero no se tu que opinas me encanta el romero me encanta también el tomillo se me hace que también podría podría checar se me hace a mi no bueno vamos a poner en un recipiente el agua tibia le vamos a agregar la levadura y el azúcar lo vamos a dejar reposar hasta que esté activa la levadura siempre les he dicho cuando vean que empiezas a hacer como burbujitas ya está lista la levadura transcurrido un rato transfiere la mezcla al envase de la batidora ponela en un tazón de batidora y si no tienes con una batidora manual y añades los dos tipos de harina y la sal incorporas la leche tibia y la mantequilla derretida y lo bates lo suficiente aquí vas a agregar uno por uno los huevos y continúas batiendo una vez que la mezcla está lista tapas el recipiente con un papel de plástico y lo vas a dejar reposar por media hora después de eso lo sacas lo mezclas suavemente y comienzas a formar los blinis que son los blinis a ver explícanos antes de continuar son unas pequeñas galletitas marujita que de hecho se hacen muy especial para canapé fino exacto que tiene una consistencia crocante a mi en lo personal me gusta agregarle huevo para que nos quede no tan crocante sino que nos quede como una masa entre una crepe y un hot cake que nos quede algo suave a mi me gusta esa textura para no hacerle competencia a la caviar ah muy bien bueno entonces ya transcurrido ese tiemblo mezclas suavemente y comienzas a formar los blinis o sea las galletitas en una sartén caliente cuando veas que la parte de arriba se le empiezan a formar agujeritos en la superficie es como decías tú ahorita como unas crepas como algo así cuando se le empiezan a formar eso lo volteas y lo dejas del otro lado entonces a la hora de servir vas a decorar con crema agria vas a ponerle el caviar y las ramitas de eneldo es una buena entrada una buena entrada puede ser una muy buena entrada española puede ser francesa puede ser donde sea si yo creo que comentabas algo hace ratito cuando empezabas la receta de cambiarle el eneldo por te gusta el romero te gusta el tomillo yo creo que hasta en las especies tiene mucho que ver hasta la nacionalidad que le quieras poner claro si el tema de los aromas a mi en lo personal se me hace que el romero para el caviar hace competencia porque el romero es mucho más fuerte que el eneldo lo mata verdad si a mi me gustan más los sabores que me dan un toque de elegancia y de frescor que es lo que hace el eneldo el eneldo la gente que nunca lo ha olido tiene un aroma muy parecido a un anís más ligero entonces nos da un frescor pero también nos ayuda a potencializar el sabor del caviar entonces yo buscaría si hierbas de olor pero que sean lo más frescas y lo más ligeras lo más ligeras posible y bueno ya les vamos a dar les voy a dar yo la receta este es un palomazo de verdad una receta de trufa con trufa negra y digo un palomazo porque yo lo he comido muchas veces y ahorita me quiero imaginar como lo hacen y estoy seguro que les va a quedar perfectamente porque es una crema que me gusta bastante es una pasta vamos a comprar vamos a comprar en el super icy o si quieren hacer la pasta fresca y si no encontramos pasta fresca vamos a comprar una pasta fina no una pasta dura normalmente lo van a encontrar en el supermercado y la diferencia es si ya vamos a mezclarla con un producto premium hay que usar una pasta premium porque si no el producto se nos va a perder en una pasta la diferencia es que el kilo de pasta de sémola de trigo duro nos va a costar 40 pesos y el otro nos va a costar 100 pesos entonces hay que comprar de ese de 100 pesos porque es una pasta muy delgadita que tarda 5 minutos en cocción cuando ya está el agua hirviendo pero nos va a dar una suavidad de nuestra pasta y por el otro lado vamos a comprar sería crema de crema de leche o crema para montar que no tenga nada de que no tenga nada de azúcar si hay una marca que es la que encontramos casi en todos en todos lados y esta la vamos a guisar con un poquito de ajo y aceite de oliva y nada más nada más para que no quede para que no quede sin con ausencia de sabor pero aquí el principal ingrediente lo que nos va a dar para esta crema va a ser la trufa vamos a rayarle con un rallador si tenemos la trufa fresca vamos a rayarle la trufa a nuestra crema y esta va a invadir tanto en color porque la va a empezar a poner café un poquito café como la de una de champiñones como una crema de champiñones va a irlo tomando y al final le vamos a dejar que todo el sabor se vaya con la trufa entonces en cantidades sería para cuatro personas un vamos a comprar una bolsa o una cajita de medio kilo de pasta vamos a tener ahí aproximadamente medio litro de esta crema para montar un diente de ajo un poco de sal a mi me gusta usar sal de grano como siempre les digo aquí de preferencia de colima no usen sal de grano de las marcas comerciales porque si es esa mejor usen sal normal porque cuesta mucho trabajo que se disuelva y porque fíjense la importancia de usar sal de grano y la sal de grano de colima la sal de grano que al final es una flor de sal nos va a ayudar a que los minerales que tenga la sal va a potencializar todos los sabores de la trufa entonces una vez que ya tenemos vamos a poner nuestro ajo a sofreír poquito con una cucharada de aceite de oliva vertimos la crema de leche o la nata o la crema para batir y cuando empieza a punto de romper el hervor vamos a agregarle las trufas para que perfumen como si fuera una infusión y una vez que ya esté eso listo agregamos la pasta previamente cocida y nos queda de lujo para chuparse los dedos dicen bocato de cardenal bocato de cardenal eso era era único porque los cardenales vaya que comían vaya que comían muy bien yo les aseguro que con estas dos recetas van a quedar en el evento que quieran en la noche ahora para que acaba de pasar la noche de los enamorados hubiera estado bueno que supieran que esto sería hubiera estado ideal el día de los enamorados puede ser cualquier día aquí en México eso bien dicho Ariel es que esa es la realidad mira yo te voy a asegurar yo ahora mismo de las cajas de las que están aquí yo voy a comprar unas trufas y voy a llegar a prepararle a mi esposa una suculenta pasta de trufas que aparte es su favorita ¿ah sí? sí es la favorita tiene buenos gustos ah no sí refinados bueno es que hay que acostumbrarlos a esto la verdad que vale mucho la pena y fíjate hace rato aunque vamos a regresar con el tema Ariel hace rato comentabas que son productos caros yo creo que caro sería no tenerlo caro sería no tenerlo en la ciudad no haberlo probado caro es cuando el producto no es ad hoc al precio yo creo que es costoso sí, sí es costoso pero caro caro no es caro hay que entender hay que entender que es muy difícil encontrarlo y que es muy difícil importarlo y estamos en la otra parte del mundo donde se da entonces bueno son una serie de cosas como los buenos vinos ¿no? sí pues que merece la pena pagarlo bueno nos vamos a ir a nuestro último corte comercial les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200 3122-4266 nuestro twitter arroba zona3noticias y nos pueden mandar un mensaje también a nuestro facebook que es zonagourmet 91.5 dfm regresamos estamos hablando de trufas y caviar